Música Buenas buenas amigas y amigos de YouTube El día de hoy vamos a realizar la instalación de un nuevo software que he desarrollado para ver videos en MediaNap llamado NATsoft Una vez copiado el archivo UGRADE en la memoria USB, entonces procedemos a realizar el procedimiento De la siguiente manera, introducimos la USB Descendemos el vehículo, el radio Una vez inicia MediaNap, va a aparecer un aviso de actualización En el cual vamos a dar a aceptar para que se inicie el proceso de la instalación del nuevo software Aquí nos muestra la información En este caso vamos a realizarlo sobre un MediaNap versión 805 Y la actualización 805 NATsoft Entonces damos actualizar Iniciamos el proceso Este proceso dura aproximadamente 2 minutos y se reinicia una vez Cuando el proceso finaliza Vemos que ya nos aparece aquí el icono de acceso al software Aquí nos está pidiendo nuevamente actualización porque todavía tenemos el archivo UGRADE dentro de la memoria Entonces no olvidemos que ese archivo hay que eliminarlo de la memoria Para que no nos siga saliendo este aviso de actualización Entonces vamos a realizar ese proceso Retiramos la memoria ¡Gracias! 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 Una vez hemos eliminado el archivo UGRADE de la memoria USB y copiado algunos archivos de video y de música o fotos Pues procedemos a introducir la memoria USB nuevamente en nuestro dispositivo MediaNap Ingresamos A NATsoft Tenemos 4 opciones aquí Video, Fotos, Calculadora, Cronómetro Esta opción de video nos permite visualizar videos o escuchar música en MP3 Fotos, Visualizar archivos de fotos, Calculadora Una calculadora sencilla y un cronómetro Una calculadora por ejemplo Un cronómetro Estas son opciones para cambiar los temas Si no nos gustan estos iconos entonces con esta opción de aquí nosotros podemos cambiarlos Otro tema Se reinicia, hace el cambio Y así tenemos varias opciones de temas de acuerdo a nuestro gusto Donde dejaré el tema por defecto Y vamos a ingresar a la opción de video A este punto carga el reproductor de videos core player Esta opción de aquí Vamos a nuestras carpetas que hemos creado en el computador Ingresamos a videos Ponemos Ponemos Esto Esto Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¡Solida! ¡Solida! No quieres sinceridad ni que te siga viviendo También podemos ir a nuestros MP3 desde aquí Y reproducirlos Recordemos que este es un MP3 por eso no tenemos ninguna imagen ahí Podemos seleccionar varios Y reproducirlos ¡Solida! 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 Esto es para reiniciar la aplicación Narfsoft Le decimos que no, que decimos quedarnos ahí Entonces como vimos ahí teníamos opciones de reproducción de video y reproducción de audio en MP3 Desde el botón de aquí salimos Esperamos que se cierre la aplicación por completo Dura 10 segundos Ya en este momento nosotros ya podemos habilitar normalmente las opciones de que tengamos Volvemos Volvemos Creemos otro video Ahí automáticamente se habilita el sonido para Natsoft Una película Lo que está hecho ¿Qué está haciendo? No 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 ¿Qué está haciendo? No No si le doy aquí reiniciar se cierra la aplicación si le doy no se queda en la aplicación si le doy yes salimos de la aplicación y quedamos nuevamente en mediana bueno amigas y amigos esta era la nueva aplicación que he desarrollado para visualizar videos en mediana llamada Naptsoft espero les haya gustado es mucho más fácil de utilizar más estable ya que utiliza menos recursos del sistema no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal